Yo de mí como amor, no quiero que mi cajón sea color de ponte como mi corazón La 2015, que me te va a amar, y aunque pasen los años, nunca te voy a olvidar Este colegio más grande que hay, todos en la fuente vamos a cantar No somos amargos como el carón, que son todos putos, conches y cagón Yo de mí como amor, no quiero que mi cajón, no quiero que mi cajón sea color de ponte como mi corazón Me de primero un sueño en llegar, hasta la fuente y cantar Y ahora me cuento que te voy a enseñar, de aquí se te vino a cantar 11, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6 ¡Venga, pa' la hora, pa' la hora! ¡No! ¡Estruriante, 30 o'artes y quirodes! ¡El sagrado juramento producimos con cover! ¡Estruriante, estuduriante, 30 o'artes y quirodes! Por la patria y en la patria, por la vida se donó, juventudes camaradas, en la casa matemán, cuando el tiempo no se pare, para luchar, otra mano, venga lejos, de tu padre, de tu amor, empezamos los recuerdos y volamos a cantar. Por la patria y en la patria, por la luz del monstruo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!